Esperad aquí, voy a... Giraos, giraos. Voy a por... voy a por una chaqueta. Esperad, levantaos, arriba. No lo cogen. ¿No lo cogen? Vale. Lily, Lily, ¿has visto dónde ha caído mi móvil? Vale, ¿sabéis lo que tenéis que decir? Soy Kiki con el culo de Kim Kardashian. Soy Kiki con el culo de Kim Kardashian.